Voy a vender mi riñón en el mercado negro para comprarme el nuevo iPhone . . . . si, esa frase la has escuchado alguna vez y lo sabes. Pero, ¿cuántas veces llegaste a pensar que esto pudiera ser una realidad? Por algo lo escuchaste, ¿no? Esta es la historia de un joven que hoy tiene 25 años, está incapacitado y en cama, pero que a los 17 fue capaz de vender uno de sus riñones para comprarse un iPhone y un iPad. De acuerdo a Daily Mail, hace ochos años, un joven de apellido Wang estaba desesperado por comprarse el nuevo iPhone y el nuevo iPad y demostrarle a sus amigos que estaba a la moda. Sin embargo, sus padres no contaban con el dinero suficiente para poder cumplir sus caprichos, por lo que optó por la medida más tonta posible, vender su riñón en el mercado negro. El entonces adolescente logró encontrar en Internet a tres intermediarios que podrían ayudarlo a cumplir su sueño de estar a la moda, pero el precio era uno de sus órganos. Decidido, en 2011 Wang viajó de Anhui, una de las provincias más pobres de China, a Hunnan. Evidentemente eso fue a escondidas de sus padres. Una vez que llegó a Hunnan, los intermediarios que conoció en Internet le presentaron a dos cirujanos, y una enfermera que trabajaban en hospitales locales, fue ahí donde Wang se sometió a una operación en una de las clínicas que no estaba certificada. Tras quitarle su riñón derecho, los intermediarios lo vendieron de manera ilegal, y la persona interesada pagó 150.000 yuanes, 22.000 dólares, aproximadamente, por él. De esta cantidad, Wang recibió únicamente 22.000 yuanes, poco más de 3.000 dólares. Pese al trato injusto más allá de que se trataba de una venta ilegal de un órgano vital, el joven quedó satisfecho y fue inmediatamente a comprar su iPhone 4 y un iPad 2. Hasta el momento, los padres de Wang no sabían absolutamente nada, pero su madre lo descubrió todo cuando lo vio con sus nuevos dispositivos y le preguntó cómo los había conseguido. Cuando Wang le confesó que había vendido su riñón, su madre inmediatamente llamó a la policía. Hoy a 8 años después de lo ocurrido, y con el iPhone XR siendo la novedad, y el 4 prácticamente siendo obsoleto Wang ve las consecuencias de sus actos, pues ahora debe permanecer postrado en una cama siendo atendido por su familia, de acuerdo al medio británico. El joven también tuvo que abandonar sus estudios y tiene que vivir de beneficios sociales. Además padece insuficiencia renal y necesita diálisis regular. Hace unos años, los productos de Apple eran la sensación en China, pero muchas de las personas del país no podían pagarlos, ya que tan solo un iPhone era equivalente al salario mensual de una persona. Ahora las cosas han cambiado bastante, pues al mercado de los dispositivos inteligentes se han sumado varias compañías chinas que hoy le pisan los talones a la manzana. ¡Gracias!